Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Lady Ana Gómez. Bendiciones. Esta es una semana libre para mí, fuera de las labores y del quehacer doméstico, así que he decidido ir a conocer una provincia de mi país, República Dominicana. En este caso, vamos a Santiago de los Caballeros. Acompáñame y descubramos cuál es atractivo tiene esta hermosa ciudad. Por cierto, si te gusta mi contenido, regálame un like, suscríbete, comenta y o comparte. Eso nos ayudará a posicionarnos con el logaritmo de esta red social. Si no te gusta, sigue de largo y haz como que no nos conocemos. Y entonces, desde ya, vamos a hacer manos a la obra. Para ustedes será cuestión de segundo, pero para mí serán varias horas. Arranquemos. Gracias. 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 ¡Adiós! ¿Aquí es Santiago, Edad? No, Moca. ¿Moca? Moca. Se siente en la mesa aunque no como. ¡Ale! Mira, Moca, te vas a matar. Mira, Moca, te vas a matar. ¡Oye, gracias, Eduardo! Te vas a matar. Saludos. Saludos. Vamos a vivir. Mira la fecha. Papá frita. ¡No, no, no! Ay, gracias. ¡No, no, no! ¡Soy a vas, para allá! ¡No, no, no! ¡Kojo a como tu cubeta! ¡No! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Si voy a matar! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Toma a tu cubetra! agarrala pero le da miedidito si me juegues ya que te digan que esto está grande y aquí estamos en moca hicimos una parada técnica para buscar los mejores mojongos del país pero estaba cerrado encontramos este parquecito pronto verán algunas imágenes y aquí estamos recreándonos en familia en unos columpios hay un área donde venden libros y se promueve la lectura fuimos a la iglesia central de aquí de moca sigan mirando y gracias por acompañarnos si te gusta mi contenido comenta, comparte, activa la campanita suscríbete y regálame un like y si no te gusta mi contenido ¿qué hacemos, Isaí? ¿eh? si no te gusta mi contenido ¿qué hacemos? sigue de largo sigue de largo y es como que no me viste ay, Isaí, te quedaste cogido no bajas no bajas ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esa estatua. Señores. Aquí está el monumento de Santiago de Día. De este lado está la estatua del general Gregorio Luperón. Allí adelante están las figuras muy culturales que se usan en los carnavales. Los diablos cajuelos, la... ¿cómo se llama? La roba a la gallina. Las carnetas. Las carretas. Le hacen paseos en coche acá. Los vendedores son muy serviciales, te enseñan a hacer tus tomas mejor. Y ahí está el monumento. Y nuestra hermosa bandera dominicana. Lamentablemente. Junto al del ayuntamiento y de la presidencia nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es Mundo Acuático y desde aquí me despido ¡Gracias por recibirme, Santiago! ¡Gracias por ver este video! Si quieres más contenido como este, déjame saber ¡Hasta luego! ¡Bye!